No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo For Cielo Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Arco, fum, 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 fum Llego la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vengo mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, 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 oh Prima la boca y el alcohol Y préndelo, oh, 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 oh Esto se salió de control Y síguelo Oh, 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 oh Prebby, agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Prebby, agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Empatillado Eh, 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 eh F**, f**, f** Uuuh Uh, 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 uh Le mandito a loja Un, 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 un Arco, fum, fum Un, un, un Un, un, un